hola bienvenidos a the bonfire for second lance y vamos a jugar este juego patricísimo vamos a probarlo que trae un estilo muy bonito con una temática muy hermoso y viene pareciendo a el estilo de jugabilidad viene pareciendo no sé si jugaron si jugué creo que kingdom newlands reino nuevas tierras y así lo jugué en el canal por si no se dieron cuenta se llama kingdom y es un juegazo si esta es la misma jugabilidad a estar muy buena así que vamos a comenzar antes de comenzar quiero avisarles de que tenemos canal de disco así como lo oyen estamos tenemos canal de discord y aquí estamos para los que se quieran unir pues van a estar ahí abajito en el en la descripción del vídeo está el link que va directo a esto no tiene fecha y caducidad así que pueden usarlo para que se unan y pues ahorita estamos viendo estamos organizando estamos en henshin impact y tenemos uno en minecraft y otro en sky y pero pues las personas que quieran proponer juegos pues pueden venir y proponerlo estamos comenzando así que no no vengan a decir a no manches no hay nadie está vacío es que estamos comenzando de hecho ya lo tenía pero no le puse todos los todas las ganas porque no pensé que dije pues vamos a dejarlo ahí pero pues ahorita le echaremos ganas para que el grupo en discord crezca y crezca y se interese y pase una bonita comunidad en desire así que vamos a darle comenzar el de bonfire vamos a darle comenzar nuevo juego vamos a darle normal dice que el modo muy difícil muerte permanente como es eso o sea te mueres y volver a comenzar pues vamos a dar modo normal porque o sea es tedioso una parte pero las personas que son súper competitivas eligen superviviente y pues así y pues bueno aquí dice cuando la gran estrella cae en el mar asciende y el dios durmiente se levanta solo el antiguo titán puede derrotarlo y los envía de regreso va demasiado rápido se fue se fue se fue no fue mi culpa pude leer bien fue súper rápido me disculpa ok más que nada es como la introducción que ahorita pasó y pues ahorita vamos amarrados a ver si se puede acercar no 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 se puede oye vamos como tipo un abrigo no sé pero vamos como como amarrados no ok dice acciones recoger madera oye que fácil eh porque te dan las acciones y no tienes que buscar tenemos madera a ver creo que vamos a seguir recogiendo madera hasta que nos aparezca un nuevo objetivo podemos buscar otras zonas o a ver qué tal como dicen la tercera es la vencida listo tenemos tres maderas podemos construir que hoguera la hoguera puede ser vista desde millas de distancia ok pues prácticamente eso es bueno y eso es malo porque si por lo que vi en el trailer hay monstruos enemigos no hay para para bajar un poco la la música mira oh cool si se parece a kingdom una pequeña familia llega buscando refugio miren tenemos dos vagabundos yumi y mita los dos están bien alimentado uno es sabio y uno es valiente bien descansado ambos vagabundo recolectar madera recolectar madera recolectar madera algunos aldeanos durmieron hambrientos hambrientos pero no soy yo ok se nos pueden morir nuestros personajes así que vamos a dar la torcha y vamos a elegir al siguiente guardia listo aquí bueno pues prácticamente aquí creo que nada más se necesita conseguir madera madera y madera después de eso de construir una granja de la granja crear animales necesitamos más es un poquito mini complicado de entender pero pues prácticamente viene pareciendo que de la madera pues y ese sonido yo me llame y what the hell atacara atacara creo que ya se murió podemos quitar la piel Tenemos comida Vamos a seguir buscando madera Porque necesitamos crear esa granja Y para curar a mi guardia A ver Un poco cansado ¿Qué podemos darle? Bueno, podemos mandarlo a A dormir Ya se despertó Sobreviviente la primera noche Glowrow desbloqueado Necesitamos tres más Con estas Ocho, nueve, una más Y tenemos la granjita Para el taller necesitamos matar cuatro lobos más Cuatro bestias Mira Un hombre delgado llega empujando un carro vacío Acciones Hablar al extraño Un vagabundo se queda junto a la hoguera El extraño El extraño dice que no ha comido en días Dice que su familia está perdida Es que piden cinco de comida No tenemos Tenemos que darle a recoger madera Y ahorita Y ahorita le damos chamba Acá nos queda un vagabundo Acá también Que vayan a recolectar No men, este menio se está cansando Es el pedo Es el pedo aquí Listo Se está muriendo Se me están muriendo Y ¿Qué te sientes? O sea Mira Trabajar en la granja Cool Seguir Necesitamos Cinco Seis Ok Vamos a seguir Hijo de puta Pues si estoy trabajando No mames O sea No te dan tiempo casi de nada Pero como que sí Tienes como que ser experto En la materia Al principio Para que No se te vaya Aquí no te espera nada Atacar Es que se robó la comida Es que se robó la comida Que feo Mames Viene un lobo Viene un lobo Puro Puro Acción es alta Fiel de bestia, ya estamos muriendo. Como que ya anda más, 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 más momento, nos falta una de madera y terminamos. El problema aquí es que este ven se murió y no podemos quitarle la comida, ni sé para qué lo matamos entonces. ¿Tenemos el taller? Aguanten, chicos. Pues estamos aquí otra vez. Lanza de madera. Ah, a conseguir una lanza de madera mejor. Es más efectiva. Los trabajadores. Este lo vamos a cambiar por antorcha. No. Mano izquierda. Cargar objeto. Aquí. La lanza. Primero una lanza y una antorcha. Ok. Ya entiendo cómo va de esto. Aquí vamos a darle a trabajadores. A ver cómo dice. Un poco cansado. Ok. Granjero. Sí, porque también necesitamos un poco de comida. Como estamos viendo, el guardia duerme de día. Los que trabajan la comida y en la madera descansan la noche. Ya comienzo a comprender cómo va esto. A ver. Tenemos un vagabundo. Vagabundo. Honesto. Kiobo. Es honesto. Podemos darle el trabajo de granjero. Supongo. Sí, granjero. Necesitamos comida. Un vagabundo más. Y lo mandamos a recolectar. Madera. Pues ahorita nos toca esperar. Nosotros no tenemos antorcha. Nos toca recoger madera a nosotros. Ok. Se acerca la noche. Y con ello conlleva una gran responsabilidad. Que ya vienen los monstruos. Vamos por un áltimo más. Y aquí nos quedamos, niños. Sí. Abuelita, ¿soy tú, nieto? Aquí vienen los monstruos. Me vas a ayudar, ¿verdad? What the fuck, viene otro. Listo. Tomamos la piel de bestia Y Vamos a seguir recogiendo madera Ahorita se despiertan los otros Que van a Trabajar en el taller Pero ya anda toda cansada Ay men A ver construir Puente de madera Necesitamos 100 de madera Ahora ya contratamos un chalan A ver Qué buena A ver Vamos a darle Al granjero Que son dos A Dimi Cargar objeto El carro Listo Y con esto vamos a tener que Cambiar Un granjero A Yumi Y vamos a darle Recolector de madera Podemos combinar Un carrito más Para poder Cargar más cosas Más Más madera Y así vamos a construir el puente Para ampliar nuestro territorio Ya llevamos 9 Ya llevamos 9 Si es cierto Yo también voy a Voy a ayudar Va a ayudar Porque no es justo Tenemos un vagabundo Le daremos la chamba De recolector de madera Vamos amigos Vamos Vamos Trabajo muy duro Como un esclavo Ok Con la nieve Que ya bajó Ya podemos caminar Más rápido Así que Se nos hará más fácil Una vez que le agarras Un poquito la onda Ya empieza A ser Más entretenido El juego Porque ya comienzas Como a Nada más esperar La cinemática De lo que vaya a pasar Esperar los Los eventos Las situaciones Y pues si Ahí están Nuestros trabajadores Están durmiendo Y tenemos A mi Y Al guardia Vamos a darle Combinar Un carrito de madera Y se lo vamos a dar Y se lo vamos a dar A un trabajador Un recolector de madera Aquí este men Cargar objeto este Ok Creo que ya entendí algo Todas las personas Tienen un Un estatus De Un tipo de estadísticas Por ejemplo Trabajadores Tengo un recolector Aquí Que viene siendo El valiente Este valiente Vamos a cambiarle El trabajo Por la de guardia Ok Y este A ver Regresemos También es valiente Vamos a darle Una Una lanza De madera A ver Trabajadores Granja Guardias Dios Recolector De madera Ajá Si ya amaneció Ya comienzan A hacer su trabajo Su chamba Así que No hay pedo Aguanten Cada día Es como Ya les dije Este juego Viene pareciendo Como a Kingdom Kingdom Un juegazo Se los recomiendo A mi me gusta Me encanta El único problema De Kingdom Es que Una vez que Tienes que Llenar muchos Llenarte de provisiones Porque llega la nieve Y What the fuck La nieve El invierno Dura un chingo Casi el doble De días Que llevas avanzado Y Ya Si te agarra Ya lo hice Vamos a ver Aquí Ok Ya tenemos Para una lanza Le vamos a dar La lanza De madera Le vamos a dar Al trabajador Al guardia Super valiente En la mano Derecha Ok Listo Nosotros Que vamos a hacer Ok Este vagabundo Que Que trabajo Le vamos a dar Recolector De madera Mientras Vagabundo Listo Llevamos 22 Nos faltan 80 No miento 70 Ya 72 Para el puente Nosotros vamos a dejar el video Donde llegamos al puente Porque Si llevas su tiempito Este tipo de juegos Te llevas tus horas No es que No es que no quiera terminarlo Sino que si Si te llevas tus horitas Me acuerdo en kingdom Que Había que esperar Pues Los días Y pues Los días Yo llegaba hasta Al día máximo Como 30 35 Algo así Por ahí Esos números Y pues El día si dura Un buen Y Y aquí Y aquí pues Pues en kingdom Si te mataban pues A reiniciar Este es el mismo modo Modo súper difícil Pero escogimos el El normal Así que si nos matan Volvemos a reiniciar Resetear Desde el mismo día Me imagino Me imagino Es como Un 80% seguro De que pase eso Ok Ok ya tenemos Para un carro Vamos a dárselo A este Para tener Más madera En la otra Más madera Una canción Una canción Viejísima Viejísima Men Ahora si Se viene El Oshido Es canción Como tipo De entruto En el otro Bueno Bueno si Listo La piel Todavía no Se nos bloquea Para ver Por qué Por qué No sirve La piel Para hacer La armadura ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Ahí vienen nuestros trabajadores. Aguanten y el trabajador de granjero. Está durmiendo todavía. Se levanta como el mediodía, ¿no? Listo, ahí tenemos al granjero. Es súper fácil el juego, una vez que le agarres, porque al principio pues sí es medio complicadito. Pero me imagino que lo hacen medio complicadito para que después, una vez que aprendas estos sencillos pasos al principio, se te haga más fácil. Y después, ya no tengas tanto problema. O sea, ahorita nada más eso estoy esperando para terminar de obtener los materiales necesarios para construir el puente. Ya se bajó el tiempo. El clima. Vamos a darle la chamba de recolector de madera. Listo. Vamos a construir un carrito más. Para dársela al vagabundo que apenas llegó. Listo. Para que sea más rápido. Podamos conseguir el puente. Quiero traer otra vez el juego de Insight junto con la de Kingdom. Porque recuerdo que en Kingdom me gusta muchísimo ese juego. Hay que liberar un poquito de espacio para estos dos juegos. Y poder traerlos otra vez de vuelta al canal. ¿A ustedes qué juego les gusta o les gustaría que subiera al canal? ¿Alguna opinión? No olviden que tenemos servidor en Discord para los que se quieran unir. Están libremente invitados. La única regla no es ser Toxico. Bueno, a construir el puente, papá. ¡Cool! Podemos tener una mina de hierro. ¡Cool! 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 Bueno, ahora que tenemos los... Los recolectores de madera, wow! ¡Van a hacerlo volada! ¿What the hell? ¿Qué mierda, eh? ¿Yo dónde estoy? Rápido que se nos muere uno, eh? ¡Lolme! ¡Uy, Lolme! ¡Esta perra, eh! ¡Dios! ¡Se nos murió uno! ¡No! ¡No, men! ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay! ¡Lol! ¡Pues bueno! ¡Duramos seis días! ¡Duramos más que maduro! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno, amigos! ¡Pues bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo! ¡Espero que les haya gustado este video del gameplay! ¡Vale! ¡Sí! ¡No! ¡Vale! una distracción este juego te conviene The Bonfire The Bonfire Gomen Masai y pues nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye Dios te amo y los quiero ver triunfar bye bye